Soy un hombre muy borrado que me gusta lo mejor Mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y gritando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna las me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta la guitarra, me gusta cantar el son Friace mi compañía cuando canzo mi canción Me gusta dar mis copas, guardence lo mejor Al mente que la blanca con su sal era sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Pienso con su vieno para así de no volver a más Emi pintaba las manos en la cara azul Y de proviso el viento rápida me llevo Y me he hecho volar al cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh Del blu, dipinto de blu, feliz de estar en el sur Y volando, volando, feliz de me querta más alto, más alto que el sol Y me piada el mundo sale con el espacio de mí Una música dulce toccada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Del blu, dipinto de blu, feliz de estar en el sur Del blu, dipinto de blu, feliz de estar en el sur ¡Gremos, nuchita! ¡Gremos, lucha! ¡Gremos, su chava! ¡Gremos, sabisca! ¡Arriba! Ese amor no llega así esta manera, no tiene la culpa, caballo de la sábana, porque muy bien pensado por eso, no te perdongo llorar, ese amor llega así esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensión, amor de mi pasado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!